En total siete personas han tenido que ser trasladadas al hospital después de ese encierro. El toro rezagado, olivito, ha dejado tres corneados y otro ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza. Beatriz Correal, buenas tardes. De los tres heridos por hasta de toro, uno acaba de recibir el alta, pero los otros dos siguen graves. Siguen graves. Dos de los tres corneados han sido ya operados en este complejo hospitalario de Navarra y siguen graves. Pues ellos son un joven de 21 años, pamplonés, que ha recibido tres cornadas y el otro es otro joven de 26 años, australiano. Él es el que ha protagonizado esas imágenes tan crudas que acabáis de ver cuando olivito se ha separado de la manada y ha cargado contra él primero en la calle Mercaderes y después en esta feta. Pero desde el gobierno de Navarra nos dicen una cosa, la peor cornada no ha sido la más espectacular, la que hemos visto que le ha dado en el muslo. Eso simplemente le ha ocasionado un levantamiento de piel. Las otras dos han sido las peores. En el torax y en el abdomen le han provocado un neumotórax y un derrame de pleura. El comportamiento de olivito no ha sido lo noble que se esperaba de un miura. Resbala en la curva y olivito se descuelga de la manada. En cuestión de segundos engancha a este joven. Le golpea en varias ocasiones. Y comienza a cebarse con él. El mozo consigue escapar hacia la calle Mercaderes con el muslo izquierdo desgarrado. Pero el toro le persigue. Vuelve a atraparlo. Lo arrincona así contra la valla. Tiene tres heridas por hasta y ha tenido que ser intervenido. Lo he visto muy mal porque lo tenía contra los palos y estaba machacándolo la fuerza que hacía el toro. Una vez que le ha puesto el pitón por debajo de la sila que yo digo, está muy fea hasta. Al final consigue ponerse a salvo, pero olivito va contra este otro muchacho. Entonces me he tirado, lo he coleado y he intentado hacerle un poco del quite. Momentos de tensión que no terminan aquí. El estado arremete contra este joven de la ventana. Lo cornea hasta en tres ocasiones. Han sido dos minutos cuarenta y siete segundos los que este toro se ha quedado rezagado. Le diste a todo lo que se movía. A todo lo que se movía. Impactante. Impactante. Se queda uno dado la vuelta rezagado. Puede pasar cualquier cosa. El estado de 595 kilos es de la ganadería Miura. Toros nobles que hoy no han hecho honor a su fama. Un toro bravo, que es un toro cuando se queda solo, pues lo más normal es que empieza a arrancarse. Cuando un Miura se queda suelto, corre peligro. Los que han vivido este encierro han sido testigos del peligro. Se fijan mucho y cuando van a por uno, van a por uno. Los servicios de emergencia se han llevado inmediatamente a dos de los corneados. El joven australiano salía entre aplausos. ¡Está un idiota! Los tres heridos continúan hospitalizados, dos de ellos con pronóstico grave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!